Samber Pimentel, jugador de los Leones del Escogido. Samber, ¿qué tiene de especial esta temporada para ti? ¿Un promedio de bateo aceptable? ¿Estás dentro de los líderes de cuadrangulares y remolcadas? Bueno, primeramente, antes que todo, quiero agradecerle a Dios por permitirme obtener esta gran oportunidad. De verdad que ha sido algo que era de esperarse, porque ciertamente ya llevo varios años militando aquí en la Liga y tratando de conseguir mi estelaridad en un equipo. Y finalmente se dio y pude conseguirla que sea aquí, en los Leones del Escogido. Gracias a Dios. ¿A qué atribuyes el éxito que estás teniendo con el Escogido? Debo incluir a Dios ante todo, también al staff que tenemos actualmente, la ayuda de mis compañeros que han sido un gran soporte a lo largo de la temporada, mi familia y el trabajo, el trabajo que hacemos día tras día. Te ha visto ser muy paciente en el plato y además yéndote con facilidad hacia la banda contraria. ¿Es una nueva versión de Samber Pimentel? No, ciertamente esa versión siempre ha existido. Lo único que por no tener tanta oportunidad de poder demostrar lo que realmente yo tengo y el tipo de bateador que yo puedo ser, posiblemente tuve ya quizás un talento limitado, pero esas son cosas que yo siempre he tenido y gracias a Dios es algo que lo estoy dando a demostrar ahora en esta campaña. En lo personal, ¿cómo defines la palabra consistencia? Ciertamente cuando uno trata de ejecutar día tras día, sin importar la situación en la que uno se encuentre, mayormente tratando de lidiar con muchas de las distracciones, de las obesidades que conlleva el poder jugar jugar en un nivel como este. Yo entiendo que cada vez que tú ejecutas, cada vez que tú tienes, se presenta la oportunidad y tú tratas de desempeñar el rol que tú tienes y lo haces con excelencia y profesionalismo. Yo entiendo que eso es algo, para mí eso es la consistencia realmente. ¿Qué tan confiado te hace sentir el que eres uno de los garrotes del equipo en esta campaña? Muy contento, muy contento. Era algo que ya yo llevaba varios años esperando, una oportunidad como esta. Ciertamente se dio en este equipo, un equipo que tiene demasiado talento, tiene muchos jugadores buenos, tiene muchos jugadores que pudieran desempeñar el mismo rol que yo estoy haciendo ahora mismo. Y nada, se me brindó la oportunidad y yo la estoy tomando. Con la temporada que estás teniendo, ¿qué perspectiva tienes sobre el futuro de tu carrera? Quedamos aquí en los Leones del Escogido por un buen tiempo. Me gustaría seguir militando en esta organización, una organización de mucha historia, que es parte de la cultura de la República Dominicana. Y nada, simplemente en la actualidad no tengo ninguna expectativa. Tratar de aprovechar mis oportunidades y seguir dando lo mejor de mí. ¿Qué papel ha jugado el cuerpo técnico en los resultados que estás teniendo? Bastante. Bastante por el hecho de que son personas que tienen mucho conocimiento de béisbol, mucha experiencia en muchas situaciones. Básicamente han jugado en todos los escenarios que brinda este deporte al máximo nivel. Y sobre todo han sido sumamente exitosos. Yo entiendo que son personas de las cuales uno debe aprender y tomar nota cada vez que uno tenga la oportunidad. Porque quizás son oportunidades que no se le da a menudo a cualquier jugador. Dos personas que me han brindado mucho apoyo desde que me guía desde el año pasado. Y ahora actualmente me han dado la oportunidad y la confianza de poder desempeñar un buen papel. Y entendiendo que hay días buenos y días malos, pero sobre todo no perder la fe. Y mantenerse firme a la hora de ponerme en el Aino. Es imposible sacarla por los 411, pero inscribiste tu nombre en un selecto grupo. Días después de haberlo hecho, ¿qué has pensado sobre ese momento? ¿Qué te digo? Esos son días que pasan sin uno estarlo esperando. No era algo que yo visualizaba, honestamente. Yo entiendo que sí tengo la capacidad de poder conectar cuadrangulares a larga distancia. Pero eso es algo que uno lo sueña simplemente. Más no entrar al home play pensando en que puede suceder una cosa de esa magnitud. Se dio, gracias a Dios. Pero la mejor parte fue que ganamos esa noche, más que todo. Y que las cosas comenzaron ahí a fluir de una manera especial. Yo quiero seguir dándole por ahí realmente. Espero que eso suceda con mayor frecuencia. Y yo creo que simplemente son cosas que uno recuerda, las atesora. Pero sobre todo uno trata de no mantenerse en ese momento. Porque falta mucha pelota todavía.